¿Qué es el taller online de tres pilares fundamentales para destacar y prosperar en la cocina profesional? El primer pilar y uno de los más importantes sería la actitud. Vamos a partir de la base de que tú ya tienes una formación profesional o estás pensando en hacer o digamos adquirir una formación profesional, partiendo de ese conocimiento ya te enfrentarías al ámbito laboral. Entonces en el ámbito laboral mi experiencia como profesor y como cocinero me ha dado las pautas o me ha enseñado un poco a observar la actitud que debería tener un cocinero para que prospere, para que le vaya bien en su carrera. Entonces uno de sus primeros adjetivos, lo voy a enumerar, sería lo primero ser resolutivo. Entonces una persona que no solamente me llega con problemas, en este caso se me quemó tal cosa, se me cortó la crema, no solamente me llega con ese problema, pero si me llega además con el problema y encima por delante me trae la solución, es una persona que yo voy a valorar muchísimo. Entonces una persona que no se ahoga, que trata de solucionar los problemas y que sin decírselo, o sin decirle absolutamente nada, no solamente ve el problema y se queda ahí cruzado de brazos sin hacer nada. Una persona resolutiva, una persona que ayude al jefe de cocina o a su jefe de partida a sacar el trabajo. Después tendríamos otro adjetivo importante que sería ser fiel, ser fiel como jefe de cocina o como jefe de partida. A mí me gustan y aprecio muchísimo los cocineros o ayudantes de cocina que son fieles a mi forma de cocinar, a las recetas, a las recetas que yo planteo. Entonces no me interesa a mí una persona que a la mínima o al primer cambio, a la primera vuelta, me cambia por completo una receta o le cambia como a él le parece. Entonces yo necesito una persona al lado mío que haga y cocine a mi manera, que sea muy fiel a esas recetas que yo ya he establecido en mi partida o en mi restaurante. Después tendríamos otro adjetivo importante que sería una persona que respeta la jerarquía. Eso es muy, muy importante. La cocina es un mundo muy similar al mundo militar y en ese caso la jerarquía es algo completamente importante. Una persona que tiene un problema y en vez de dirigirse directamente, o sea, si esa persona no se dirige directamente a su jefe de partida o a su jefe de partida, sino se salta, eso no queda bien. Entonces una persona que tiene muy claro la jerarquía es una persona que va a ser obediente, que va a ir directamente a su jefe de partida y va a tratar de resolver los problemas primero en la base. De la jerarquía, nunca se va a saltar por encima. Además de quedar muy mal, pues no le interesa a ningún jefe de cocina o jefe de partida una persona con esas características. Cuarto, la responsabilidad. Una persona que es responsable con su trabajo y además de ser responsable con su trabajo también lo es con los comensales. ¿Eso qué es? En el caso de la seguridad y higiene es importante una persona que siga a rajatabla, por ejemplo, los principios básicos de seguridad alimentaria. ¿Eso es por qué? Porque como cocineros estamos fabricando o transformando un elemento que va a llegar a un consumidor. Entonces eso nos carga una responsabilidad social o pública. Entonces eso es importante. Una persona que se le cayó la comida, la sirve, pues eso no está bien. Una persona que tenga muy claro ese concepto de responsabilidad con los demás. Después tendríamos un adjetivo, un quinto adjetivo, sería una persona honesta. Una persona que asume sus responsabilidades. Una persona que no roba, eso sobra decirlo. Una persona que no coge lo que no es suyo, que no está comiendo cada vez que puede a escondidas o dando la espalda al jefe de cocina o al jefe de partida. Y lo otro también es importante que cuando haya algún problema, cuando sea responsable de algún error o algún fallo, lo asuma. Eso es sumamente importante. Como es esta actitud tendríamos la honestidad. Una honestidad en cuanto a que una persona que primero no coge lo que no es suyo, que no roba, que digamos no come durante el servicio o cuando no es permitido, o a espaldas, que no es apropia de nada, que no le pertenezca, ni lo que no se le haya dado permiso. Entonces, eso también por ese lado. Y una persona también honesta es una persona que asume la responsabilidad también, que es consigo mismo, que no miente, que si ha cometido algún fallo, algún error o ha olvidado cualquier cosa, pues lo acepta y lo que busca siempre es una solución, como veíamos en la primera actitud. Después tendríamos el inconformismo, una persona inconformista. Una persona inconformista es una persona que constantemente quiere seguir avanzando, que quiere seguir creciendo personalmente y profesionalmente. Entonces, esa persona que no se conforma con lo que tiene, que aspira a más, siempre, seguramente, es muy probable que le vaya muy bien en este mundo. En este y en otros, pero en la cocina sobre todo, ¿por qué? Porque va a estar siempre al día, va a estar siempre queriendo, digamos, aumentar su conocimiento. Después tendríamos la ambición. Como otra actitud, una persona ambiciosa es una persona que, aunque se tenga un poco en mala estima la palabra ambicioso, porque la relacionamos muchísimo con un adjetivo malo, una persona ambiciosa también es una persona que quiere aspirar siempre a más. Al mismo tiempo que el inconformista también tiene ambición, ambición de llegar siempre a algún lugar, llegar a ser jefe de partida, llegar a ser jefe de cocina. Esa ambición va a ser siempre que progrese, siempre. En su camino a ir siempre en una sola dirección. Entonces, después tendríamos una persona conciliadora, la actitud de conciliador. Porque cuando trabajamos en equipo, en grupo, vamos a compartir muchísimas horas con personas durante nuestro día laboral. Entonces, siempre suelen haber roces. Una persona que, si en vez de ayudar a solucionar los problemas, o cada vez que tiene un problema, no trata de solucionarlo. Y a cambio de eso, lo que hace es un poco también alimentar, ¿no? Y alimentar todo ese mal rollo, digamos. Es una persona que no sirve en un equipo de trabajo. Y en la cocina, pues, hablamos siempre de equipo de trabajo. Entonces, después tendríamos la puntualidad. La puntualidad es algo supremamente importante, no solo en la vida en general, pero en el caso de la cocina, yo hablo de una puntualidad extrema, ¿no? Porque una persona puntual es, primero, un cocinero, un ayudante de cocina que llega a su puesto de trabajo unos 15, 20 minutos antes, ya con su uniforme puesto para empezar a trabajar. Es una persona que yo valoro muchísimo. Yo, por ejemplo, siempre he llegado media hora o inclusive una hora antes de entrar a mi trabajo. Pero con llegar unos 15 minutos ya con su uniforme puesto, listo para empezar a trabajar, pues, eso es algo que se valora muchísimo. Y después tendríamos, por último, la creatividad. Una persona creativa. A ver, la creatividad no es algo que se nazca, o algunas personas pueden que nazcan con ese ángel, pero a muchos nos toca, digamos, desarrollarlo, ¿no? Alimentarlo. Y para ser creativo, para poder tener creatividad, para poder hacer uso de ese adjetivo, digamos, primero tenemos que tener conocimiento. Y el conocimiento, pues, se hace en la formación, ¿no? Entonces, una vez tenemos una buena base de conocimiento, ya ahí podemos empezar a trabajar la creatividad. Antes no. Ser creativo sin conocimiento es lo mismo que nada, porque es inventarse cosas que ya están inventadas. Entonces, es importantísimo por eso para la creatividad. A ver, con todas estas cosas, todos los adjetivos que acabo de decirles, no quiero, personalmente, y lo digo, ¿no?, como profesor y como jefe de cocina, a mis alumnos, por ejemplo, se los digo mucho, ¿no? Es sentarme y decir, es que yo no soy puntual, o es que yo no puedo ser creativo, o es que yo no puedo emplatar, ¿no? Porque son todo cosas que se trabajan, todo, todo, que se pueden cambiar, ¿no?, pero que se cambian con el progreso y con la constancia. Entonces, por eso es importante que no asumamos el rol de yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no soy una persona así, yo no sé. ¿Por qué? Porque profesionalmente podemos ir creciendo siempre. Siempre vamos a poder ir creciendo y cambiando las cosas y puliendo esas cosas que nos van a hacer mejores profesionales y que nos van a hacer llegar muy lejos, ¿no? Vale, entonces, así que lo ideal sería que una vez ya, digamos, hayas visto todos esos adjetivos que yo creo y considero que son importantes en un cocinero, los revises tú personalmente y veas en cuál de uno de esos adjetivos, o cuál de esos adjetivos no tienes, ¿vale? O te tocaría trabajarlo más, ¿no? Yo soy una persona que me levanto muy tarde, llego muy tarde siempre a donde voy, todo eso, pues eso lo puedo trabajar. Soy una persona que me cuesta un poquito aceptar, digamos, mis responsabilidades o ser honesto, o no decir, digamos, cuando comete un error, sino buscar culpables para excusarme. Todas esas cosas hay que ir trabajándolas y hay que ir ya limándolas. ¿Para qué? Para ser una persona completamente, digamos, en cuanto a cocinero, una persona profesionalmente muy redondita, ¿no? Muy bien formada. Pues bueno, espero que te haya sido útil y que no te pierdas el próximo vídeo porque vamos a hablar de dos herramientas muy importantes en el trabajo de cocina, que utilizamos muchísimo nosotros los cocineros. Por un lado tenemos la mise en place, ¿vale? Y por el otro lado tendríamos la hoja de ruta, que es, ya lo explicaré en el próximo vídeo. Entonces no te lo pierdas.